Hola amigos en la website tengo un arreglo que me acaban de ordenar y el cliente me pidio que trate de mejorarlo porque aunque ese arreglo esta bonito esta destinado basicamente para aquellas personas que les gusta que les gustan las hidranquias y las lilies juntas entonces yo le voy a hacer uno similar a ese que tengo en la pagina a ese que el me ordeno pero le vamos a agregar un poquito mas de otras flores porque la idea es hacer algo de precio similar utilizar utilizando las flores que el miro en el arreglo que son las hidranquias son las hidranquias y son algunas lilies entonces el lo que esta haciendo es mandar las flores como agradecimiento a alguien que le ayudo a organizar una fiesta por su cumpleaños entonces le esta mandando el arreglito aqui he colocado una hidranquia exactamente en medio del cuadro que se forma con el tape la razon por la cual me gusta ponerlo alli porque si no se queda muy caido las flores se van mucho para la orilla entonces ya estando alli en medio se mira un poco mejor ademas por eso es que se utiliza el tape entonces le voy a poner la lilies hay un problema aqui con esta lilies asi que la vamos a cambiar ahi tengo dos hidranquias una lily blanca y una azul estoy batallando un poquito con esta porque esta esta atorcida esta atorcida esta buena probablemente mejor la cambio sea lo mas conveniente porque se puede arreglar poniéndole aqui un alambrito o un palito para enderezarla se le pone tape pero como ahorita necesitamos ahorrar tiempo puedo guardar esta y agarrar otra ok esta esta atorcida pero no lo esta tanto como la otra entonces esta debe de quedar mejor la vamos a poner aqui en medio entonces ahi va esta flor esta flor no la tenia en el arreglo vamos a arreglar esta flor aqui le vamos a poner o le voy a poner una daisy gerbera daisy le voy a poner esta tambien pero esta si a esta si nos toca enderezarla esta muy torcida le vamos a hacer aqui un pequeño truco bueno vamos a hacer un pequeño truco le doblamos aqui el alambrito un poquito como un tipo gancho y luego la podemos meter por aqui y luego la podemos meter por aqui y luego la podemos meter por aqui tambien hay unos a unos como popotes que se le ponen a esta flor para que se enderece pero como no tengo ahorita el popote vamos a utilizar el alambre entonces se le mete por aqui el alambre aqui se engancha nomas le vamos a dar vueltas aqui para que este un poquito mas derecho tambien hay otras formas de enderezarlo pero vamos a utilizar esta tecnica ahorita mas el alambrito aqui asi y ya esta mas derecho ya esta mas derecho entonces la vamos a poner aqui y ahi va mejorando ok amigos ahi me le detuve un poquito porque tuve que poner un cliente ok bueno tengo una guerbera una rosa dos hidranquias una lily ahi se va viendo mejor o por lo menos le vamos dando otra forma al arreglo este como les digo el cliente habia o miro un arreglo o miro un arreglo o miro un arreglo miro un arreglo que yo tengo en la pagina con hidranquia con hidranquias y solamente con lily pero aqui le vamos a le hicimos un pequeño cambio porque el quiere un poquito mas de variedad un poquito mas de de color en el arreglo entonces ahi se va viendo un poco mejor miro ahora le agregue una lily color rosa tenemos entonces la esta lily las guerberas la rosa y la hidranquia ok que mas le podemos poner le podemos poner de hierro disculpen que andaba quedando las cosas en el refrigerador una mala acumulada ok bueno entonces como les decia aqui le acumulamos un poquito de de relleno asi asi le quiero un poquito mas chapareto tenemos que rellenar aqui asi entonces el relleno se lo vamos a poner en los espacios grandes que hay entre cada flor verdad como este de aqui este de aqui este de aqui este de aqui y asi asi sucesivamente ok no le tenemos que poner el relleno a todo asi ahi va asi ahi va ahi va asi si le podemos dejar a ver que les parece esta combinacion espero que esto les ayude que les de otra idea verdad porque a veces uno quiere ideas de como como decorar un envase unas flores distintas y que se le puede mejorar mucho claro que se le puede mejorar por ejemplo dejame aqui tengo estas flores que se llaman stock como les digo de acuerdo a lo que paga el cliente eso es lo que yo le pongo no? pero vamos a agregarle tambien una un stock se lo vamos a poner en el area que que veamos que iria mejor entonces le damos vuelta lo checamos y vemos que en este espacio esta mas grande entre flor y flor y ahi se lo vamos a poner ahi esta ahi esta asi es como se ve el arrego sencillo pero a la misma vez elegante muchas gracias que tengan feliz dia